Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy nos venimos al teleférico del Sky Adventures. Estamos con Miguel, que nos va a explicar todo sobre este recorrido. ¿Cómo está? Bien, ¿y ustedes? ¿Qué tal? ¿Y cuáles son sus nombres? Bienvenidos a Aventuras Sky. Yo soy RG. Yo soy José Daniel. Gracias. Yo soy Vale. A mucho gusto. Un placer tenerlos acá. Mientras subimos, aquí se ven algunas especies de árboles interesantes, plantas increíbles. Ustedes saben que este ecosistema es único, el bosque tropical es el que provee a los picos con agua potable, ya que los árboles captan la lluvia y, bueno, las plantas hacen que la lluvia baje suavemente a través del tronco del árbol hacia las raíces. Las raíces transportan el agua hacia el suelo. Esta pasa por diferentes capas y este proceso es el que nos produce agua potable. El agua sale del suelo por las partes más bajas y luego aquí está el agua potable para todos los ticos. Así que esto es un tesoro para todos nosotros. También ya saben la importancia con respecto al oxígeno. Ellos captan dióxido de carbono. Todos estos árboles viven, ellos absorben dióxido de carbono y nos regalan oxígeno. Lo correcto. Miren, allá tenemos el lago del Arenal. Vamos a cambiar de tema. Es el lago del Arenal. Saben, esto es una pieza muy importante para la economía de Costa Rica. Hoy mucha de esta agua que tiene este lago está siendo enviada por canales para el Pacífico, para irrigación, efectos de cultivos, ya que ustedes saben que el Pacífico es un poco seco. Ok, listos amigos, llegamos a la parte más alta del tram, aquí estamos a 900 metros sobre el nivel del mar, ascendimos 400 metros, ahora vamos a tomar una pequeña caminata por esta plataforma, donde podrán observar algunas cosas, esta plataforma nos provee con una vista perfecta del volcán y del lago, así que podemos tomar fotos, con suerte podemos ver algún animal, alguna navidad silvestre. ¿Qué les parece? Tenemos suerte que está un poco despejado. ¡Qué chido se ve! ¡Qué bonito! ¿Lo habían visto antes de esta manera? No. ¿Qué les parece? Este volcán es muy interesante, ¿saben? Es un volcán muy antiguo, tiene 6.000 años de existir, de estar activo, ha tenido 11 periodos de actividad durante su vida. ¡Qué bonito! ¡Saben bien, muchas gracias! ¡Estoy muy antiguo, tiene 6.000 años de existir. ¡Sí! ¡Muchas santuáns! 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 Me alegro que nos hayan visitado, espero que se la hayan pasado muy bien. Espero que hayan aprendido algo. Los esperamos de nuevo por acá. Ya con pies en la tierra. Me gustaría despedirme y desearles una buena estadía en la fortuna. Gracias, muchas gracias. Mucho gusto, un placer. Igualmente, de verdad que aprendimos un montón. Muchísimas gracias a Sky Adventures por este tour tan lindo. Sí, es chivísima. Las vistas, todo está buenísimo. Bueno, ahí tienen algo para que compartan con sus amigos. Ah, sí, demasiado. Un montón para compartir. Que se llama... MGM. Eso, muy bien. Un placer, chiquillos. Hasta luego. Gracias por todo. Bueno, un placer. Chao. Bueno, chicos, y ustedes también pueden venir a disfrutar este tour chivísima. Y recuerden que vinimos con Merendina Dulce de Leche a pasear. Espérense un poquito, porque yo todavía no me he recuperado. Y ahora quieres ser miedoso, ¿verdad? Quieres ser miedoso. Me extraña. Ay, pero qué chiva. Aunque casi me da algo, pero qué chiva. Estuvo chivísima, chicos. Chicos, ustedes siguen con más de Reglementos. Transformate, vos también. Chao.